buenos días gente de youtube el día de hoy les traigo la reseña de house of cards temporada 1 la cual a mí me pareció muy buena y bastante ágil en el sentido de que va de frente al grano con su tramo principal en tres episodios va de ah a ver en una forma casi directa a ver la historia trata del viejo hacia el poder de frank underwood y de todo lo que hace para conseguirlo lo cual es muy interesante de ver a la temporada también trata de los movimientos de su esposa en su trabajo y de cómo esto afecta la relación que tienen los dos y bueno dicho todo esto también es muy interesante ver cómo es que evoluciona la relación entre los dos la cual es muy compleja con bastantes capas se podría decir lo que me gustó de esta temporada es más que todo llegar a conocer a frank underwood ya que cuando él rompe la cuarta pared que es cuando básicamente te habla a ti el espectador mirando la cámara es cuando se puede ver lo que él está pensando cómo va maquinando su cerebro para poder conseguir sus resultados y esa es la mejor parte de la serie en mi opinión a otra cosa que me gustó mucho fue el hecho de que las tramas secundarias giran en torno a frank y esto de una forma u otra yo creo que simboliza su naturaleza de monstruo que tiene en el sentido de que este yo lo he terminado viendo como si fuera un monstruo con sus tentáculos por todos lados afectando a diversas personas de una forma u otra algunos de una forma muy directa a otros de una forma menos directa pero es como que su sombra siempre está ahí siempre le está en foco y eso es eso vendría a ser para mí un reflejo perfecto de lo que frank es y esa es otra de las cosas que más me ha gustado sobre esta serie la metáfora que se podría como concluir lo cual es bastante difícil de hacer la verdad una cosa como ésta lo que no me gustó de esta temporada fue el hecho de que los capítulos te muestran muy poco de la vida de frank lo que te deja con ganas de saber más ya que por ejemplo de un capítulo a otro pasa un mes y se siente un vacío que quiere ser llenado porque ese mes quiere saber qué es lo que pasó y cómo ha progresado la cosa y todo esto y bueno no te muestran eso y eso es algo que no me ha gustado ojalá que para la próxima temporada sea todo mucho más apegado por así decirlo y bueno aparte de eso tampoco me gustó que en el último episodio se mostrará a frank desesperado por conseguir lo que quiere ya que me pareció que eso es algo que él no haría porque a lo largo de la temporada nunca él se muestra desesperado y siempre es calculador bastante frío en sus decisiones lo que lo hace muy eficiente no y bueno esa es la faceta de verdad que no me gustó lo desesperado que se veía él y eso me pareció muy fuera de su personaje no yo creo que por ahí fallaron y bueno yo le pongo de nota a esta serie 4.5 de 5 estrellas ya que es básicamente la perfección pura y bueno cuéntenme en los comentarios que les parece esta serie si es que la han visto y si no la han visto bueno que están esperando no vayan a verla ahorita ya cancelen mi vídeo no vayan a verlo de una vez por último si les ha gustado este vídeo denle like y suscríbanse a mi canal y yo les recomiendo esta serie a las personas que gusten de las series políticas como por ejemplo de cinete survivor la cual es también muy recomendable y bueno hasta luego chao